Fue con mi papá, siendo mascota del Junior de Barranquilla. Ese es el recuerdo que tengo de mi primer balón, que salí en un partido de fútbol con él que él me llevó de la mano y ahí tuve la chance de patear en el primer balón. Fue mi primera pasión, sí. El básquetbol, bueno, el fútbol siempre lo tuve en la sangre por mi papá, el jugador de fútbol, pero me crié en un barrio al frente de mi casa, había una cancha de básquetbol y bueno, ahí comencé a conocer del baloncesto y me apasiona y es mi pasión hoy actualmente también. Sí, o sea, la decisión de mi papá fue acertada en esa parte, en la parte futbolística, pues me hubiera seguido, me hubiera gustado más que todo seguir vinculado al baloncesto porque era algo que me gustaba muchísimo, pero bueno, como decía mi papá, del baloncesto no se vive, del fútbol sí vivimos y yo creo que por eso fue una buena decisión. Nunca tuve una dieta, comía chicharrón, arroz, fríjoles, hamburguesas, pizza, porque creía que no la necesitaba, si era gordo, pero hacía goles. Pero era un error, una equivocación porque seguramente si hubiera tenido una dieta rígida y que lo hubiera cumplido, seguramente no hubiera hecho 217 goles en el torneo colombiano, que no seguramente hubiera hecho muchas manos. Yo creo que fue una etapa difícil, ¿no? Pero más difícil fue para mi familia, para mi mamá, que gracias a Dios tuvo la posibilidad antes de morirme y verme en las mejores condiciones, de cumplir prácticamente dos años sin consumir licor. Para mucha gente le es complicado, hay gente que ha entrado alcohólicos anónimos, ha buscado un psicólogo, ha buscado terapia, ha buscado ayuda. No, para mí fue una decisión muy personal en base a mi familia, en base a pesar de que soy católico y creo en Dios, basar todas mis energías en mis fuerzas y en lo que yo podía, en tratar de que mi familia estuviera bien y se hiciera tranquila y creo que esa fue la parte fundamental que me ayudó muchísimo a superar todo y a estar hoy donde estoy.